Mis saludos, estamos en una nueva emisión del programa Entrevista de Cubavisión Internacional o para darle continuidad a un tema relacionado con los flujos migratorios. Para ello vamos a conversar con el Dr. Antonio Oaja Díaz. Bienvenido, doctor, al programa Entrevista. A ustedes. Muchas gracias, doctor. Nosotros queremos poner en contexto nuevamente todo el diálogo de la nación y su migración que aconteció hace pocos días y quisiera que nos comentara cuál de los temas abordados o de manera general la conferencia, qué fue lo que resultó más novedoso para usted. La cuarta conferencia de nación y migración viene a dar una continuidad a un proceso de flexibilización, de cambio en la política migratoria de Cuba y en la política hacia su migración que comenzó en el año 78 con el primer encuentro entre el gobierno cubano y representantes de lo que se llamó la comunidad cubana de los Estados Unidos, idea que generó el comandante jefe Fidel Castro. Sobre esta base pasaron muchos años ante la tercera conferencia y esta, pero que hacían inevitable que se pudiera convocar una nueva conferencia donde se pasara revista a la situación migratoria del país y en particular a la relación migratoria de Cuba con su población de origen cubano que reside en el exterior. Y ese fue el primer elemento importante, distintivo, de pasar revista, de hacer un análisis de la situación y de los cambios que se han producido desde la última conferencia hasta la actualidad. Cuba tiene saldos migratorios negativos, como yo decía, en 1930 y sostenidos en el tiempo, durante todos estos tiempos, esta etapa, con diferentes momentos de alza y de bajas. Hoy vivimos una etapa de alza migratoria, pero con características diferentes. La política migratoria cubana se ha ido modificando y esa modificación de la política migratoria implica el retorno de los cubanos y las cubanas que residen en el exterior a visitar y a vivir en el país. Según lo entiendan. Y este es un primer elemento distintivo. Otro elemento distintivo con relación a los anteriores momentos y esta conferencia tiene que ver con que una parte importante de los cubanos y cubanos que han estado acá ahora tienen la residencia en Cuba y residencia en el exterior. Y ese es otro punto importante que era prácticamente impensable, digamos, en los años 70, 80, 90, por diferentes condicionantes. Y que hoy existe esta forma. Es decir, Cuba se mueve a una política de una búsqueda de circularidad, de temporalidad, de retorno de su población, en la misma dependencia que esa población lo decida. No es que lo decida el gobierno cubano. Y entonces otro punto importante de cambio en ese orden es reconocer las tendencias migratorias que hoy tiene el país y que son también una continuidad de esto que he dicho de redes y cadenas migratorias. Por lo tanto, ese es otro elemento distintivo. El primer mensaje que yo creo que es importante, que lo dio mucho antes la conferencia, lo había dado el gobierno cubano y lo había dado el presidente de la República, tiene que ver en que contamos con todos los cubanos de bien que quieran a la nación y quieran participar en el desarrollo de la nación. Y ese ha sido el mensaje distintivo con relación incluso a otros momentos del proceso. Y eso pues tiene una presencia concreta, digamos, después cuando estamos viendo la relación económica, estamos viendo el tema de las inversiones, por ejemplo, estamos viendo el tema del retorno, el tema de la inserción. Y a su vez, algunos elementos que tienen que ver también con los cambios en las regulaciones migratorias. Ya con anterioridad a la conferencia, en julio, se había modificado la extensión del pasaporte cubano. Ahora el pasaporte es un pasaporte de 10 años. Y se han ido modificando también otras regulaciones en el ámbito migratorio, o sea, la política migratoria, para ir a la normalización de la relación. Ese proceso de normalización es complejo. Es complejo porque la propia politización del tema, la propia presencia de elementos políticos en muchos de los migrantes que han salido de Cuba, todo eso pues es un complejo proceso en el cual todavía falta mucho por avanzar en ese sentido. La cultura juega un papel fundamental. Por eso que se dedicó tiempo a la cultura. A mi modesto entender, todavía hay que dedicarle muchísimo más. Porque la cultura es el eje fundamental de la relación entre los pueblos, entre las personas, y en particular de la relación de la nación con su emigración. Y ese, yo te diría que es otro elemento importante. El saldo para mí principal de la conferencia, primero, es que se hizo. Y lo segundo, que nos indicó a todos, a los que estudiamos, a los que gobiernan, a los que están fuera de Cuba, sean emigrados, sean cubanos que se entran en el exterior, en todas las categorías, que existe una agenda amplia de temas a tratar, a solucionar, pero que nos pueden unir. Y el otro saldo importante es que Cuba da el mensaje claro que necesita de su población. Por muchas razones, entre ellas demográficas, Cuba necesita de su población, de su población incluso que está en el exterior. Ahora, en términos demográficos, que usted lo acaba de mencionar, ¿cuánto implica para la nación esa tendencia sostenida a la movilidad de nacionales hacia el exterior? Sucede que Cuba hoy ya es el país más envejecido de América Latina y el Caribe. Y más envejecido. Muchas veces se dice que es el más envejecido. 22,9% de los efectivos de población del país pasan de 60 y más años. Es decir, ya cuando un país pasa de un 12 a un 13, comienza a ser un proceso de transición importante hacia el envejecimiento. Nosotros tenemos el 22,9%. Que significa que cercano a los 3 millones y pico de personas, todavía no llegan a los 3, son personas de 60 años y más. El envejecimiento lo deciden dos factores fundamentales. Uno, la capacidad reproductiva de la población, los nacimientos. Y en ese sentido, Cuba tiene una tendencia a tener baja capacidad reproductiva, de pocos nacimientos, lo cual también es una tendencia que no comenzó en la década de los 50 del siglo pasado, viene del anterior, pero que se fortalece mucho más a partir del año 59, 60, 72. Y cuesta por debajo del nivel de reemplazo. Es decir, que una mujer, al terminar su ciclo reproductivo, haya tenido dos hijos, uno como mínimo hembra, para continuar la reproducción. Nosotros estamos por debajo del nivel de reemplazo desde 1978, con niveles muy bajos de fecundidad y con niveles muy bajos de nacimientos. Por quinto año seguido, consecutivo, después en el año 22, hemos tenido más defunciones que nacimientos. Por tanto, eso implica, incide directamente en la estructura por edad de la población, porque lógicamente tenemos menos población joven, e incide en el monto total de la población. Cuba se está constantemente envejeciendo y perdiendo población. Ese es el primer elemento que decide el envejecimiento, pero el segundo que está incidiendo en el caso cubano en particular es la migración. ¿Por qué? Porque la migración incide en la estructura por edad. ¿Quiénes migran normalmente? Las personas jóvenes. En plena capacidad productiva y reproductiva. Y por tanto, incide en esa estructura por edad e envejece esa estructura por edad porque salen esencialmente personas jóvenes. Y en segundo lugar, en el monto total de la población, porque tienes un saldo de menos 30, menos 40 mil personas en un año, lo cual es un saldo de significación. Más allá de la forma de cálculo del saldo, porque si vamos a ver eso, próximamente tendremos un nuevo formato de cálculo para que realmente sea lo que realmente es. Tenemos un saldo migratorio sostenido en el tiempo. Y entonces ese es otro elemento, es un elemento fundamental que incide en el envejecimiento demográfico y por tanto es un elemento fundamental de la migración en función de la dinámica demográfica del país. ¿Por qué hablamos entonces de circularidad, de temporalidad? Porque serían los dos elementos que pueden atenuar atenuar el impacto de la migración. Y digo atenuar porque la migración está reconocido en el tiempo, en la historia de la humanidad, que usted la migración no la corta, no la cierra. Usted puede ordenarla, puede tener políticas que propicien el retorno de la población, pero ya cuando un país se introniza, como es el caso de una tendencia hacia la migración, es muy difícil que usted pueda cortarla. Por otra parte, habría que cuestionarse hasta qué punto es necesario no tener migración. Porque si no tuviéramos migración, el mundo no sería lo que es, ni las grandes culturas serían lo que son, ni nosotros mismos estaríamos sentados aquí. Así que entonces, veamos el tema migratorio no solamente como elemento disfuncional, sino busquemos las disfuncionalidades en otros factores que sí pueden incidir en que la población no tenga el derecho a no migrar. También hay que verlo como una expansión también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista... Es vital, es fundamental. ¿Qué serían las culturas, las grandes culturas de la humanidad sin la movilidad de la población? ¿Cómo se enriquece? Es decir, la migración enriquece también la identidad y enriquece en particular la identidad cultural. Entonces, ese es otro punto importantísimo. Nuestra cultura, la cultura nacional cubana, ¿qué cosa es? Si no es una cosa, es una simbiosis. Ese agiaco, don Fernando Ortiz, que también lo determinó. Entonces, por ese punto, tampoco podemos estar estigmatizando el tema migratorio. En el caso de Cuba, por supuesto, como es un país muy envejecido, un país con pocos efectivos económicos, con una geografía compleja, con un clima complejo, lógicamente. Y además de eso, con una relación internacional muy compleja por el enfrentamiento de Estados Unidos contra Cuba y el bloqueo, que no lo podemos perder de vista, no por un problema de consigna, sino que es una realidad. Entonces, el tema migratorio es un tema mucho más complicado a la hora de ponerlo sobre la mesa. Pero cada uno de estos factores incide en el tema demográfico. Cuba no tiene muchas más alternativas en el tema demográfico que ir a intentar, en lo posible, buscar el retorno de su población en el exterior, aunque sea temporalmente. La participación de su población en el exterior, en la economía cubana, en la sociedad cubana, en la cultura cubana, aunque sea temporalmente. Que los profesionales, y eso se discutió también en la conferencia, que los profesionales, que los técnicos que ha formado Cuba, que ha formado la Revolución durante más de 60 años y que hoy están allendo en los mares en cualquier parte, se sientan incentivados a participar en el proceso cubano. ¿Presencial o de forma virtual? De las dos formas. Yo puedo estar trabajando en una universidad hoy y sentado aquí en la Universidad de La Habana y a su vez ser profesor de una universidad en el exterior, o a la inversa. Las tecnologías lo permiten. Las tecnologías lo permiten. Como igual que estamos promoviendo por todas las formas posibles, el teletrabajo, ¿por qué no hacerlo de esa manera? El problema está también en cómo todo este diseño lo hacemos sobre la base de cambiar la percepción que se tiene en Cuba del tema migratorio. La percepción de que se tiene de que se vas y ya no perteneces, que se vas y no retornas, que se vas y no tienes derecho. Sí, porque la Constitución de la Constitución de la República de Cuba lo deja muy claro. No hay diferenciación entre los cubanos. Desde ningún punto de vista, ni siquiera desde el punto de vista de dónde vivimos y dónde reside. Otro tema, que es un tema también más complicado, es el tema de los derechos políticos, pero que tiene incluso una explicación para el momento actual por la confrontación política de Cuba con los Estados Unidos. Pero eso también, por cierto, los derechos políticos en cuanto al derecho al voto, lo regulan otros países que no tienen esa confrontación. Y si no estás a determinado tiempo en el país, pues sencillamente y no estás asentado ahí, pues no tienes derecho al voto. Doctor, le propongo hacer una pausa en la conversación y al regreso estar conversando sobre otros fenómenos relacionados con el tema del envejecimiento y la movilidad de cubanos hacia el exterior y estar relacionados justamente con la feminización de la migración. En breve regresamos conversando sobre este tema. Gracias por ver el video. Doctor, como prometimos, estamos de vuelta en el diálogo para conversar en torno a la feminización de las migraciones, uno de los grupos más vulnerables a la hora de tomar la decisión de asumir rutas irregulares. ¿Pudiera conversarnos sobre el tema? El fenómeno de la presencia cada vez mayor de la mujer en los flujos migratorios internacionales es algo que lo venimos apreciando digamos en los últimos 20 años. Ya el siglo XX terminó ya con una tendencia que iba creciendo de la mujer aumentando con relación al hombre aunque siempre el hombre es el mayor peso en los flujos internacionales de migración. Los documentos fundamentales de la Organización Internacional de las Migraciones los balances que se hacen anualmente los documentos de la Cepal y el Pacto Mundial de Migraciones que se firmó hace prácticamente tres años y tanto fueron evidenciando estadísticamente la presencia de la mujer en los flujos migratorios. Esto tiene que ver con múltiples factores factores de expulsión en los países de origen factores de toma de decisión de protagonismo de la mujer en el acto migratorio cuando estamos hablando de feminización estamos hablando también de que la mujer ahora en muchos casos es la que protagoniza el acto migratorio no es la acompañante del hombre no es la acompañante de la familia y eso es un punto importante. La mujer buscando un escenario diferente en el cual está viviendo en muchos casos en la migración en el sentido general internacional hay una distribución de roles y hay una distribución de los momentos y los espacios en que se va a producir el acto migratorio y en el caso del tema de la mujer en muchos casos hay una definición por parte de la familia de que le toca a la mujer migrar porque supuestamente puede ser que tenga determinadas ventajas comparativas en los mercados laborales de los países donde se inserta aunque en esos países donde se inserta normalmente esa ventaja comparativa para la mujer vista desde el lugar de origen de la migrante es un elemento de todas maneras disfuncional en el lugar donde se inserta me explico rápidamente los salarios que se le paga a una mujer son menores que los salarios que se le paga a un hombre y cuando es migrante a su vez tiene doble factor de exposición como migrante y como mujer sin embargo la ventaja comparativa con el lugar de origen puede ser que dé la toma de la decisión en muchos casos son mujeres esencialmente como son los migrantes del mundo son mujeres jóvenes que van en busca a su vez quizás de después tener una relación tener una descendencia esa descendencia en los países que se considera que son nacionales porque nacieron allí entonces se convierte en que tiene un hijo de ese país y ahí comienza un proceso de incensión en muchos casos esa feminización marca después el que se atraiga el resto de la familia en otros no en otros que se cremece pero ese proceso ha ido avanzando la feminización no tiene solamente este lado digamos más bonito del asunto tiene el lado tan difícil de poderlo asimilar que no debemos asimilarlo del tráfico de mujeres de la trata de mujeres que es otro fenómeno que ha estado presente que ese si viene prácticamente desde finales de la década del 90 del siglo pasado se relaciona con la desaparición del campo socialista y que fueron motivando tráfico de mujeres con determinada importancia también desde Asia también tienen ese proceso y no queda fuera de nuestra región América Latina y el Caribe por tanto la feminización es un fenómeno que ha estado presente en muchos casos también la mujer es acompañada con niños pequeños de eso quería comentarles es acompañada con niños pequeños los niños pequeños puede ser que se piense que tienen determinada ventaja comparativa también en lugar de sesión pero los dos en muchos casos terminan por ser objeto de trata y de tráfico como mínimo de personas en muchos casos además de órganos en muchos casos además de órganos y entonces el tema de la prostitución tiene un papel muy importante en todo este proceso por tanto el tema migratorio hoy está muy complejizado con la feminización se complejiza mucho más con la trata se complejiza mucho más porque la mujer como le decía pues está doblemente muchas veces en situación de vulnerabilidad como mujer y como migrante ¿es violentada muchas veces? muy violentada en muchos casos sea en el caso de Europa sea en el caso de América Latina también sucede escapan de la violencia y en esa ruta irregular la encuentran también bueno ahí viene el otro tema el otro tema está en la vía en la cual se utiliza es decir una parte de la migración en el mundo y la feminización también marcha por ahí va por la migración legal pero puede ser que sea legal la salida del lugar de origen pero después se convierte en documentado irregular cuando se va a buscar un segundo o un tercer país y ahí comienzan las violaciones ahí comienzan los procesos de violaciones de cualquier tipo y por tanto es un punto importante la mujer además cuando estamos analizando las vías irregulares en muchos casos no es la mayor protagonista después veremos el caso de Cuba pero no es la mayor protagonista y estamos muchas veces viendo que entonces las vías regulares la mujer tiene una mayor presencia sobre todo si va acompañada aunque te diría que los últimos 5 años antes ya de la COVID después de la COVID la ruta del sur marca esa ruta que va por todo Centroamérica llega Guatemala Guatemala a México y México se intenta llegar hasta Estados Unidos marca una presencia importante de mujeres y mujeres jóvenes con niños pequeños pero eso tiene que ver también con otro tema que tiene que ver con el tema del intento de acribar hacia los Estados Unidos también va hacia Europa también va hacia Europa en el caso de Cuba en particular bueno Cuba no está ajena al tema de la feminización ha tenido nosotros digamos el año 59 hacia acá hemos tenido diferentes momentos la migración de los años 60 era una migración esencialmente de familia donde había permanencia de hombre la mujer acompañando después un momento tiene que ver con leyes en el caso cubano en particular la ley de servicio militar para los hombres que implicó que aumentara el flujo de mujeres y normalmente cuando uno analiza los flujos de Cuba digamos los años 60 70 Mariel del 80 agosto de 94 de acuerdo a la vía utilizada ha sido la presencia mayor o menor de la mujer es decir en el caso de Cuba cuando la vía ha sido legal puede ser que sea una paridad entre hombres y mujeres incluso en algunos momentos hacia Europa ha sido más de mujeres que hombres cuando es una vida indocumentada sea marítima sea terrestre por la ruta del sur ahí entonces hay una mayor presencia de hombres y no de mujeres en medio de ese complejo escenario demográfico que usted ha descrito durante toda esta conversación también usted ha llamado a cambiar los imaginarios en torno a la fecundidad en torno a las migraciones en torno a la natalidad coméntenos esas ideas que ya usted en varias ocasiones ha compartido mira Cuba tiene una política para atender la la dinámica demográfica del país que para que se entienda más es para atender la situación demográfica del país reconociendo en primer lugar el nivel de envejecimiento los países que tienen los niveles de envejecimiento que los que Cuba tiene similares a esos países son países altamente desarrollados un alto nivel de envejecimiento lo tiene Estados Unidos tiene Bélgica Francia Inglaterra Canadá y por la zona de acá cercano a nosotros bueno pues quizás en caso de Uruguay Chile Argentina son países con un determinado nivel de desarrollo económico o un alto nivel de desarrollo económico Cuba no ese es un punto importante ahora del análisis por tanto la política demográfica y pública que Cuba se traza tiene que reconocer este elemento porque no puede echarle mano a lo que el resto de los países desarrollados le echan mano que es a lo que hemos hablado los migrantes porque pensemos rápidamente los países que he mencionado u otros países altamente desarrollados son países altamente desarrollados receptores de inmigrantes porque los migrantes inciden en el crecimiento de la población aportan nacimiento y aportan población joven que rejuvenece la estructura por edad se entiende verdad y por supuesto mano de obra también en el caso de Cuba es todo lo contrario tienen una población envejecida una economía envejecida pero pierde población por la migración por tanto Cuba no puede apostar a una política de inmigración si tiene que apostar y ha apostado y la conferencia lo demostró al retorno de sus nacionales pero no puede apostar a una política de inmigración masiva porque donde van a salir los migrantes que vean en Cuba una opción de emigrar se entiende por tanto Cuba tiene que buscar políticas que por una parte utilicen al máximo las capacidades de su población y ahí va también una política que en lo posible obtenga más nacimientos no nacimientos a como dé lugar no nacimientos a costa por ejemplo de la fecundidad adolescente de que las niñas en edades muy tempranas de la vida estén pariendo no nacimientos a que tenga que ver una política que obligue a la familia y a la persona a tener más hijos no sé qué trata de eso pero se trata de una política que facilite que propicie que las cubanas y los cubanos tengamos los hijos que queramos en el país y fíjate como digo los hijos que queramos en el momento que queramos en el país y esa es parte de la política por tanto es una política que busca en lo posible propiciar más nacimientos y en esa política doctor ya se trabaja en Cuba ya se están proponiendo la política primero es una continuidad que viene prácticamente desde inicio del presente siglo y que fue actualizada ya hace casi un par de años aprobada la actualización por el buro político del partido comunista de Cuba que es la máxima instancia según la constitución que debe aprobarla Cuba tiene una comisión gubernamental para atender la situación demográfica del país esa comisión gubernamental es presidida por el primer ministro la integran siete grupos de trabajo los principales organismos centrales del estado y como elemento novedoso tiene que miembros de esa comisión y asesores de la comisión son las instituciones académicas que trabajamos el tema es decir la Oficina Nacional de Estadística e Información el Centro de Estudios de Población y Desarrollo y el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana todos nos acompañamos en la primero la elaboración de lo que fue esa actualización y en estos momentos en la ejecución de la política tiene cuatro objetivos el primero que tiene que ver con buscar en lo posible los nacimientos que sean deseados es decir tratar de aumentar el número de nacimientos en el país en segundo lugar y atender la salud sexual y productiva de la mujer y de la población en segundo lugar atender integralmente el nivel de envejecimiento y la población envejecida del país tema bien complejo en cualquier país y mucho más en el nuestro en tercer lugar atender los recursos laborales y el cuarto objetivo tiene que ver con atender las causas que generan migración sea migración interna o migración internacional por tanto la migración está en el cuarto objetivo de la política aprobada existe un paquete importante de medidas que se vienen ejecutando la comisión trabaja nacionalmente cada gobierno de una provincia cada intendencia de un municipio tiene una comisión que atiende la situación demográfica y desde la ciencia desde la academia se da seguimiento acompañamiento asesoramiento y control de la ejecución de esta política la política es transversal el tema migratorio el tema demográfico es transversal cuando estamos hablando de la calidad de vida estamos hablando del tema demográfico y estamos hablando en particular de incentivar a que no exista tanta migración a que no haya movilidad como existe cuando estamos hablando de planes de desarrollo rurales de planes de desarrollo para producir alimentos en el campo estamos hablando de dinámica demográfica y estamos hablando en particular de con qué población podemos producir después de hacer este análisis que hemos hecho donde hemos tocado tantos puntos hay que decir que si no cambiamos la mentalidad sobre el tema migratorio en particular si no cambiamos la mentalidad sobre la importancia de atender la migración atender las causas que generan migración ya sea interna o externa si no cambiamos la percepción del que el que se va no retorna el que se va es mi enemigo sencillamente no vamos a avanzar sustantivamente en el cambio de la política hacia el tema migratorio gracias gracias profesor por este análisis exhaustivo que ha hecho sobre un tema que marca la actualidad de nuestro país y está directamente relacionado con las dinámicas demográficas de nuestra nación muchísimas gracias y así estamos despidiendo el programa entrevista pero usted manténgase en sintonía con Cuba Visión Internacional a través de sus múltiples pantallas Múltiples pantallas